¡Hostia! Es el aniversario de la Revolución Española. El 17 de julio de 1936, un grupo de militares del régimen fascista lanzaron un golpe de estado contra la República Española. El presidente de España, Manuel Azaña, y el gobierno catalán de Luis Companis se negaron a creer lo que estaba sucediendo. Pero en Barcelona, los anarquistas estaban preparados. Durante años, grupos afines a la FAI, como nosotros, liderados por Buenaventura Durruti, Francisco Ascasco y García Oliver, habían estado preparándose para la defensa de la ciudad y expropiando bancos para armar a los trabajadores. A las 4 de la mañana del 19 de julio, sonaron las sirenas de las fábricas, anunciando que el levantamiento fascista había comenzado. La clase trabajadora de Barcelona entró en acción. Se levantaron barricadas. Los soldados fueron conducidos en boscadas, aislados unos de otros y acribillados por francotiradores. Cortaron líneas telefónicas y cables telegráficos y se saquearon depósitos de armas. Las ancianas lanzaban insultos desde sus terrazas y arrojaron meados a los soldados abajo. Fue un día glorioso para la anarquía. A la tarde del 20 de julio, Barcelona estaba bajo el control de 30.000 anarquistas armados, que comenzaron con la expropiación de fábricas y edificios gubernamentales, quemando iglesias y organizándose en milicias populares. La revolución finalmente había comenzado.